...corredores arcoíris, prepárense para rodar. ¡Es hora de la gran carrera arcoíris! ¡Arranquen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Zip, zap, zoom! ¡Ya voy! ¡Ahí te va! ¿Sí? ¡Lo tengo! ¡Ups! Lo siento. ¡Gracias, Mini Ayudante! ¡La tengo! ¡Y esa pelota cayó en mi cabeza! ¡Hola, Rey Arcoíris! ¡Tienes un auto de carreras! ¡No puede ser! ¡Saluden a mi Corredor Arcoíris! ¡Hola, Corredor Arcoíris! ¿Por qué tienes una calabaza corredora? Hace un rayo de luna, mi Guardia Arcoíris y yo éramos un equipo de carreras. Y todavía me gusta sacarla a dar vueltas para sentir el viento en mi capa. ¿No es así, Guardia Arcoíris? ¡Mmm! ¡Y qué divertido era dar vueltas y vueltas alrededor del reino! ¡Mmm! ¿Estás pensando lo mismo que yo vi? ¿Que es hora de comer galletitas de pescado y dormir una siesta? Puedes dormir más tarde. Primero, hagamos nuestro propio auto de carreras. ¡Oh! ¡Me gusta mucho más esa idea! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ya quiero ver qué construyen! Vamos a construir la máquina veloz. Y será genial ver la razón de ser. La prisa nos hará el cabello volar. A gran velocidad. Solo felicidad. Conduciendo teniendo cinco. Dando brincos y muchos saltos. Y lo mejor es que estamos juntos. ¡Estamos juntos! ¡Chispas de plata! ¡Es hermoso! ¿De verdad te gusta? ¡Oh, sí! El auto es tan asombroso que anunciaré la primera carrera arcoiris del reino arcoiris. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Será divertido! ¡Bienvenidos a la gran carrera arcoiris! ¡Eso será grandioso! ¡Voy a lanzar mis galletas! ¡Sí! Vamos a darles unas surras arcoiris a los corredores de hoy. Corredores número cuatro, los yetis. ¡Hola! Corredor número dos, el autobús de Ciudad Arcoiris. ¡Soy un autobús! Corredor número cinco, con guardia arcoiris. ¡Sí! Corredores número tres, las chicas flores del bosque. Corredores número uno, Mera y Barolby. Y la corredora número seis, Princesa Griselda. ¡Sí! Oh, hola, Griselda. Tu auto es tan... pues, tiene estilo. Gracias, Vera. Mi Grismóvil es el mejor auto de lujo del lugar. Construido para ser el primero, porque no hay carrera sin un ganador. ¡Ja! Seguro que sí. ¿Ah, ratoncito? Oh, ratoncito. Tan lindo y bonito. ¡Buena suerte! ¡Feliz carrera! ¡Gracias, Vera! Corredores, comenzando aquí, tienen que zip-zap-zun alrededor del reino, siguiendo estos carteles especiales con flechas verdes. El primer auto en zip-zap-zun de regreso aquí gana. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que abróchense los cinturones, corredores arcoíris. Prepárense para rodar. ¡Es hora de la gran carrera arcoíris! ¡Arranquen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corredores! ¡Ah! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya! ¡Quitas sales con una ciudad bien! ¡No! ¡Ya! ¡Yay! ¡Oh, sí! ¡Vamos rápido como este ratoncito! ¡Pero no tan rápido como yo! ¡No esperé en la línea de llegada! ¡Vaya! ¡Vamos tan rápido que le dimos la vuelta a esa flecha! ¡Y ahora los demás tomarán el camino equivocado! ¡Oh, bueno! ¡No puedo hacer nada si quiero seguir adelante! ¡Adiós, flecha! ¡Ah! ¡Mirada! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos a bordo! ¡Oh, oh! Se supone que estoy corriendo. Bueno, ¡bienvenido a la carrera! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viví! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viví! ¡Oh, eso es nuevo! ¡No, no, no es! Un segundo, Barobee. El rey arcoiris dijo que debemos seguir las señales de flechas verdes. ¡Y esta es roja! ¡No puedo ver! ¡Estoy! ¿Cuándo vimos por última vez una flecha verde? ¡Por allá! La mayoría de las flechas verdes apuntan hacia allá. Así que ese debe ser el camino correcto. Hola, pequeño. ¿Puedes darle la vuelta a esa flecha para que apunte en la dirección correcta? ¡Gracias! ¡Corredores arcoiris! ¡Síganos para volver a la ruta de carrera! ¡Maravilloso! ¡Aquí vienen los otros corredores! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡No, no, no! ¿Estás bien, Frook y Pastelito? ¡Sonríe, pequeñín! ¡Regresamos a la carrera! Este es mi día de suerte. Mi gris móvil cayó en un bache y nada salió mal. ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Qué interesante! Algunos cristales se rompieron. Si alguien los pisa, podría pinchar un neumático. O... Volcarse. Bueno, siempre hay que cuidarse de algo en la carretera. ¡Vamos, Frooky! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Oh! Con doscientos vamos compitiendo ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy bien! Nunca volvamos a hacer eso otra vez. ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Seguro que sí! Oigan, esta no es mi parada. Bueno, tampoco la mía. No quiero quejas en el autobús. ¡Ah! ¡Y tengo un neumático desinflado! ¡Vera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No se preocupen. ¡Vera sabe! Tú sabes, ¿verdad? Porque yo no. Realmente no sé. Yo realmente sí sé. ¡Vamos a repararlo! Un poco más de altura en esos atos, por favor. ¿Podemos volver a la carrera ya, por favor? ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Fantástico! ¡Gracias, Vera! Me alegro ayudar. Ahora volvamos a la carrera. ¿Ese era el único camino? ¡Estamos atrapados! ¡Atrápados! ¡He visto cómo termina esta película! Ah, yo iba a ser quien entrara en pánico. Pero él lo hace muy bien. ¿Necesitamos un deseo? Bueno, reparar un neumático es una cosa. Pero mover un peñasco gigante y pesado... Sí, definitivamente necesitamos ayuda. ¡Cúmula! ¡Atrápido! ¡Ya regresamos! ¡Alármate los deseos! ¡Más rápido, Cúmulo! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, sí! ¡Hola, Vera y BattleBee! Llegan a tiempo para la carrera. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Díganme cómo va su carrera. Esperen, si están aquí y no están corriendo, significa... Tenemos un gran problema, sí. Los corredores estamos atrapados en el fondo de un cañón. Y la única salida que hay... ¡Está bloqueada! Por un peñasco que hizo... ¡Wiii! ¡Wamp! ¡Rayos y centellas! Vamos a pensar sobre esto. Oh, esperen. ¡Venamos, el ganador! Vengan, sentémonos a pensar. ¿Y cómo puedes resolver este problema? Necesito un deseo que nos ayude a pasar el peñasco para volver a la ruta de carrera. Sí, mi ratoncito se pone ansioso cuando no estamos corriendo. ¿Qué tan grande es el peñasco? ¡Es enorme! Necesitamos un deseo que nos ayude a retirarlo. El árbol de los deseos te escuchó. Es hora de conseguir tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Arbolito de los deseos, compártelos! Tus deseos, tus deseos, un, dos, tres. ¡Arbol de los deseos, compártelos! ¡Que tu magia yo quiero! ¡Viva, quiero! ¡Viva, quiero, quiero! ¡Viva, quiero! ¡Arbolito de los deseos! ¡Qué deseos tan interesantes, Vera! Veamos qué dice la deseopedia sobre sus poderes. Deseo número uno es Scizor. Un deseo que puede hacer cualquier cosa más grande o más pequeña. Tú puedes ayudarnos a pasar el peñasco encogiéndolo para poder llegar. ¡Qué buen segundo deseo! Rupert Rule. Puedes usar este deseo para lanzar cosas y moverlas. ¡Es grandioso! Si uno de los autos cae en una zanja, podemos salarlo con Rupert Rule. Y tu último deseo es... ¡Cupiclet! Se contonea y bambolea y es muy elástico. No estoy segura de cómo este deseo me ayudará con los corredores. Pero pensaré en una forma de usarlo. Gracias, sí. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos. ¿Listo para irnos? ¡Casi! ¿Qué? Me gusta mucho el ratoncito. Gracias. Buena suerte y feliz carrera. Mira, ¿pensaste en una forma de sacarnos de aquí? ¿Pensaste? Dime que sí. No te preocupes. Lo hice. ¿Pensaste? ¡Cip-sack y se licuan! ¡Despierta, Sizen! ¡Deseo a esta realidad! ¿Ves ese peñasco que bloquea el camino? Tenemos que hacerlo pequeño. ¡Sataku! ¡Hola! ¡Buen trabajo, Saizet! ¡La vía está despejada! ¡A conducir! ¡Todo salto! ¡La vía no está despejada! ¡Esos cristales me pincharon un neumático! Si conducimos sobre ellos, las nuestras también estallaran. Hay demasiados para encogerlos. ¡Ya sé! ¡Saizet! ¡Por favor, encógenos! No puedo decir que me esperaba eso. ¡Vamos todos! ¡Conduzcan! ¡Esta es la parte buena! ¡Oh, cielo! ¡Sí! ¿Disfrutan del paseo? ¡Mi bebida! ¡Un gato corredor! ¡Prepárate a tus grandes bebés, Saizet! ¡Ah! ¡Esta no es mi parada! ¡No se come ni se bebe en el autobús! ¡Gracias, Saizet! ¡No creo que esta carrera pueda ser más divertida! ¿Estás seguro? ¡Estaba pensando que quizás querrías conducir! ¡Eres la mejor, Vera! ¡Lo soy! ¡Realmente lo soy! ¡El cinturón! ¡El pedal de la izquierda acelera! ¡Y la manita! ¡Bua! ¡Ya! ¡Oh, ya son las chicas flores del bosque! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Yo adelanto a los otros corredores! ¡Y eso es bueno! ¡Pero se están acercando y eso es malo! ¡Necesito más velocidad para ganar! ¡Activar el crismo turbo! ¡Sí! ¡Esto sí que es divertido! ¡Vamos! ¡Ja! No vamos a entrar! ¡Ja! 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 ¡La blanca! ¡Vamos! ¡Déjenme, ya! ¡Jetties! Ustedes son grandes. ¿Pueden bajar el autobús? ¡Voy a marearme! Si los Jetties no pueden bajarlo, ¿qué puede? ¡Un deseo, Soka, súper fuerte! ¡Roperru, vamos a jalar! ¡Dip, zap, pita el higo así! ¡Despierta, Roperru! ¡Deseo, hazte realidad! Debemos hacer un lazo que ayude a bajar el autobús. ¿Puedes hacerlo? ¡Yu-hu! ¡Enlaza, enlaza, Roperru! ¿Esto llevará todo el día? ¡Tú puedes hacerlo, Roperru! ¡No sé que puedes! ¡Oh, siento ese apretón! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Listo para rodar! ¡Buen trabajo, Roperru! ¡Sí! ¡Muchas gracias de mi parte! ¡Y de la mía! ¡Manos en el autobús! ¡Optarú! ¡Hora de volver a tu lugar! ¡Muy bien, escuchen! ¡Tenemos que seguir! ¡Más rápido, Grismos! ¡Más, más rápido! ¡Oh, Roperru! ¡Siéntese! ¡Oh, Roperru! ¡Oh, Roperru! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Espera! ¡Alto! ¡Mi celda está en problemas! ¡Vera! Gracias al cielo. Mi auto de cristal está a punto de ser un panqueque de cristal. No te preocupes, te salvaremos. Me queda un deseo, Bi. Scooby Gly, el deseo gelatinoso. ¿Cómo puede ayudarnos un gran cubo gelatinoso? Puedo hacer que Scooby Gly cubra el auto de Griselda y lo ruede lejos del precipicio. ¿Y si se cae? Bueno, estará rodeado de gelatina y tendrá un aterrizaje suave. ¿Estás segura de eso? Porque soy muy delicada. Sí, delicada, como la uña del pie de un yeti. Scooby Gly, necesitamos bamboleo. ¡Sip, sap, sí, te elijo a ti! ¡Despierta, Cuby Gly! ¡Deseo haz de realidad! Bien, Cuby Gly. Necesito que lleves a Griselda hasta un lugar seguro. ¿Listo? ¡Aquí vamos! ¡Y salta! ¡Vuela tan rápido como puedas y cubre el Gris Moby! ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Así se hace, Cuby Gly! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Cuby Gly! ¡Gracias, Cuby Gly! ¡Gracias, Cuby Gly! ¿Estás bien, Griselda? Sí. Gracias, Vera. Pero aún tengo que ganar esta carrera. ¡Te veré en la línea de llegada! ¡Vamos todos! ¡De vuelta a la carrera! ¡Hay un auto! ¡Adelante! Y los primeros corredores en cruzar la meta final de la gran carrera arco-in son... ¡Las chicas flores del bosque! ¡Esta tampoco es mi parada! ¡Sala ahora! ¡Sala! ¿Puedes creer que no gané? ¿Te divertiste al menos? Sí. Supongo que sí. Entonces, ganar no lo es todo. ¡Ah! ¡Quién lo diría! ¡Felicitaciones a todos los corredores! ¡Nos divertimos mucho, Rey Arcoiris! ¡Espléndido! Ahora a celebrar con bocadillos y bebidas especiales. ¿Bocadillos y bebidas? ¡Todo el mundo gana con eso! ¡Sí! ¡Burbujas en el cielo! Oye, sí. Es un poco temprano para estar mirando el cielo, ¿no crees? El Festival de los Faroles aún no ha comenzado. Pero no falta mucho. ¡Ay! Ya quiero ver los faroles llenando el cielo con su luz. ¿Con luz? Ah, pues están a punto de ver otra cosa que es... igual de increíble. ¡Miren! ¡Blobs aéreos! ¡Guau! Nunca los había visto tan de cerca. Solo pasan volando por aquí una vez al año cuando migran. ¿Migran? Cuando hace mucho calor, se dirigen a casa al helado norte. ¡Woo-di-woo-woo! ¡Ay! ¡Yo quiero hablar con ellos! ¡Woo-di-woo-woo-woo! ¡Woo-di-woo-woo-woo! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Tienen un lindo Blobsito bebé! ¡Ay! ¡Hola, bebé! ¡Woo-woo-woo-woo-woo-woo! ¡Woo-woo-woo-woo-woo! Sí, ellos vuelan con mucha gracia. Es en el aterrizaje en lo que no son muy buenos. ¡Gato Ninja, escóndete! ¡Gato Ninja, escóndete! No pueden verlo. No quieren que lo vean. Temblando, de miedo. ¡Mua! No son maravillosos, Battle Bee. ¿Battle Bee? ¿A dónde te fuiste? ¡Aquí, Vera! De veras debemos irnos. A ese festival sin Blobs Aéreos. ¿Recuerdas dónde nos dirigíamos? ¡El Festival de los Faroles! ¡Casi lo olvido! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Vendrás con nosotros, sí? Gracias, Vera, pero no. Puedo ver los Blobs Aéreos y el Festival de los Faroles desde aquí arriba. Es la mejor vista en el reino. ¡Diviértete, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Y ustedes, Blobs, tengan una migración segura al norte. ¡Gracias, Cúmulo! ¡Que comience la fiesta! Entonces nos soltaremos cuando la música termine, ¿cierto? ¡Sí! ¡Muy bien, a bailar! ¡Habrán paso que este gato va a arrasar! ¡Uh-huh! ¡Miau! ¡Este gatito sabe bailar! ¡Bee, mira! ¿Qué? ¡Algo le pasa a los Blobs Aéreos! ¡No es! ¡Bee, mira! ¡No es! ¡Gato, niños, cóndete! ¡Oye, tengo una gran idea! ¡Veamos el Festival desde aquí! ¡Por si acaso, ya sabes! ¡Llueve! ¡Oh, Baro, B! ¡Bara! ¡Los Blobs Aéreos regresaron! ¿Qué ocurre? Creo que la música del Festival de los Faroles los está asustando. Eso debe ser, porque ya no están yendo hacia el helado norte. Ahora van hacia el caliente sur. Faporoso y cálido suena perfecto. No para los blobs aéreos. Solo les gusta el clima frío. El clima caliente no es nada bueno para ellos. Tenemos que hacer que den la vuelta. ¿Puedes detenerlos hasta que lleguemos allá? ¡Hare lo que pueda! ¡Ocúmulo! Lamento que nos perdamos el lanzamiento de los faroles, pero debemos ayudar. ¡Sip! ¡Eso es lo que hacemos! ¡Tiempo de subir a bordo! ¿Por qué no subo a bordo? ¿Mis patitas no se movían por alguna razón? ¡A los blobs aéreos, por favor! ¡Woo-be-woo-woo! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? Tratando de calmar al rebaño de blobs aéreos. ¡Woo-be-woo-woo! ¡Creo que no está funcionando! ¿Qué les dijiste? ¡Qué les dijiste! ¡Sí! 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 Debo mejorar mi llamado a los blobs aéreos. ¡Ah! Tranquilo, pequeño blob. Está bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! Están demasiado asustados Necesitamos deseo ayuda para calmarlos Y hacer que regresen ¡Al árbol de los deseos, Kum! ¡Oh, cierto! ¡Ups! Gracias, Kumulo ¿Todos están bien? Sí Olvide decirles que... Olvide decirles que los blobs aéreos se alteran fácilmente Sí Pero ahora lo sabemos Bien, eso es, pequeño deseo, amigo Si lograra calmar a los blobs aéreos Podría ser que volaran al helado norte de nuevo ¿Pero cómo? Eso será un reto Sentémonos y pensémoslo ¿Cómo harás que los blobs aéreos vuelen al helado norte? Primero, ellos son muy nerviosos y se asustan casi por todo Debo hacer que se sientan seguros otra vez Así como te sientes cuando estás con gente que te importa Ay, abrigada y amada ¿Cómo me haces sentir tú? Sí Sí, Battle Bee Exactamente Un deseo podría ayudarnos Y si aún están asustados Necesitaré otro deseo que pueda guiarlos a su helado norte El árbol de los deseos te ha escuchado Es hora de darte tus tres deseos Estoy lista Arbolito de los deseos grandiosos Por favor, quiero compartir deseos Por favor, quiero compartirlos Por favor, quiero compartirlos Árbol de los deseos, compártelos Tus deseos, un, dos, tres Árbol de los deseos, compártelos Que tu magia yo quiero ver Deseos, deseos, deseos Deseos, deseos Con tu magia Árbol de los deseos ¡Qué fantásticos deseos! Veamos qué dice la deseopedia de ellos Tu primer deseo es Por aquí Es un deseo musical Que toca música tan dulce y encantadora Que a todos les encanta y quieren seguirla ¡Fabuloso! Por aquí puede hacer que los blobs aéreos nos quieran seguir Como segundo deseo tienes a... A mi lado Qué dulce Es un deseo de unión Te da una sensación de cariño y abrigo Como cuando estás con alguien que te importa No sé lo que está pasando, Vera Pero te amo más que nunca Un deseo de unión es perfecto Ayudará a los blobs aéreos a verme como familia Y podré guiarlos al helado norte Y tu tercer deseo es... Bloqueo Muy interesante Es un deseo escudo que puede bloquear cualquier cosa que choque contra él ¿Puedes bloquear a un blobs aéreo que cae del cielo? Es para un amigo que quiere saberlo Un deseo escudo es genial Pero no sé cómo nos ayudará a guiar a los blobs aéreos a casa Le darás un buen uso al deseo Como siempre lo haces, Vera Gracias, Sí Y gracias, Árbol de los Deseos Por compartir tus deseos conmigo Cualquier pregunta, puedes llamarme Sé mucho sobre los blobs aéreos ¡Lo haremos! ¡Vamos, Vi! Llevemos a nuestros amigos voladores al helado norte ¡Oh, no! ¡Mira lo lejos que están ya! Casi llegan al caliente sur ¿Se puede sentir todo ese vapor desde aquí? ¡Uf! Ese vapor caliente es horrible Simplemente horrible ¡Pobre bebé el blobs aéreo! ¡Está muy asustado! ¡Oh, sí que lo está! ¡Rápido, Cúmulo! Tenemos que pasarlos ahora Para hacer que den la vuelta Y tengan el deseo correcto para que se sientan amados Entonces, podré guiarlos Todos juntos ahora, a mi lado Zip, 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 elijo a ti ¡Despierta, a mi lado! ¡Deseo hasta realidad! Hola, a mi lado Necesito que los blobs sientan que soy parte de su familia Para que se sientan seguros conmigo ¡Puedes! ¡Wow! ¡Piu! ¿A mi lado? ¡No, espera! ¡Quiero que me sigan a mí! ¡No, Bottle Bee! ¿Qué pasa? ¡Siete hormigueos por todas partes! ¡Hasta mis hormigueos están hormigueando! ¡No! ¿Qué pasa con estos blobs aéreos? ¡Bottle Bee! ¿Se sienten atraídas por ti? ¿Por mí? ¿Quieres decir como si fuera su mamá? No, 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 no Tú tenías que ser su mamá ¡Tú! ¿A mi lado? ¿Intentamos de nuevo? Bueno, gracias de todos modos Lo siento, Bee A mi lado tiene el deseo poder para hacerlo una vez ¡Ay! ¡Y el bebé plavario! ¡Te quiere mucho ahora! ¡Oh! ¡Diles que paren! No puedo Hasta la mamá del bebé quiere que sea su mamá Sí, pero no estoy listo para ser mamá Ni siquiera me lavo las patas antes de comer Hasta que se termine el deseo poder de a mi lado Tú eres su mamá Pero no te preocupes, tú puedes calmarlos Puede que... ¡Oh! ¡El gatito cae! ¡Bottle Bee! Oye, gracias pequeño Blobsito Suave, blandito, bueno Muy bien, controlate, Bee Blobs aéreos Si vamos a hacer esto Tienen que... Escuchar... Escuchar a su mamá, ¿sí? Y su mamá necesita un poco de espacio Gracias, chicos ¡Fusionó! ¡Me escucharon! ¡A mí! ¿Ves? Tienes un don Guiémoslos a casa Correcto, a casa ¿Blobs aéreos? Dense la vuelta, por favor El helado norte es por allá Escuchen a su madre ¡Yo! ¡Vamos, pequeñines! Dejamos el caliente sur atrás ¡Buen trabajo, mamá Bee! Gracias, Vera Es parte del trabajo Este viaje será un éxito ¿Por qué paramos? ¡Buddle Bee! ¡Auxilio, Vera! Vamos al Valle Granja feliz Así nos guste ¡Oh, no! Cielos, eso fue aterrador Al menos no me... ¡Aplazaron! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Bee? ¡Estoy bien! Las nubes son tan ligeras como, pues, nubes Ven acá, Bee Ya te tengo ¿Ah? Vera, ¿me estás babeando encima? ¡Oye! Entonces por eso aterrizaron en Valle Granja feliz ¡Es hora de comer! Así es, y me gusta su estilo ¡Oh, Bee! ¿Les gustan los Tom's Tom's? ¡Mmm! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Oh, oh, 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 oh! Creo que quieren que otra persona les dé su comida Alguien llamado... ¿Mamá? ¡Oh! Pero sus bocas son tan inmensas ¡Y se me caigo adentro! ¡Adentro! ¡Adentro! Está bien, no te comerán ¿Estás segura? Muy segura ¿Muy segura? ¡Ay, no tengas miedo! Te aman, ¿recuerdas? Y si algo sucede, estoy aquí para ayudar Está bien, ah... Toma Blob Aéreo Toma tu Tom Tom Ácido Que te da tu mamita Para que lo comas Bueno, no puedo decir que no lo intenté Quizás aprendan a comer solos Quizás Mmm, puede ser Hola, sí Tenemos problemas para alimentar a los Blobs No quieren los Tom Toms Ácidos Ah, prueba a ponerte la fruta en la boca ¿Quieres decir así? ¡Ay, no! ¡Wow! ¿Estás bien, B? ¡Había! ¡Tanta! ¡Vámate, Blob! Pero no te comió, ¿cierto? ¡No! ¡No lo hizo! Ese es mi gato valiente Vamos, necesitamos más Tom Toms Ácidos Para llenar esas grandes panzas Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo ¡Es hora de alimentarse! ¡Qué bien lo hiciste, Mamá Bee! ¡Ah, gracias! Dato curioso Las lenguas de los Blobs son como papel de lija baboso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, pequeño Blob! Llevémoslos a ti y a tu familia a casa ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Helado Norte! ¡Aquí vamos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¿Tienen sed? ¿Ah, piquiña? ¿Necesito un masaje de panza? ¿Qué? ¿Qué? Creo que está diciendo, gracias, Mamá ¡Oh, por nada! ¡Oh, Farobee! ¡Nos estamos acercando al festival! ¡Oh, oh! ¡Bingo Bango sigue tocando! ¡El festival de los faroles no ha terminado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Blobs aéreos, tápense los oídos! ¡Tápenlos bien, queridos! ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Uf! ¡Ya terminó! ¡Qué bien! ¡Uf! Pero si la música ya terminó, quiere decir que... ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Faroles arriba! ¡Oh, miren eso! ¡Todos soltaron sus faroles brillantes! ¿Faroles asustan? ¡Faroles muy malos! ¡Oh, los voladores! ¡No, los faroles están asustando a los perros! ¡Aléjense de mis bebés! ¡Faroles, aléjense de mis niños! ¿Qué pasó? Olvidé que los faroles hacían eso. Cuando aterrizan o chocan con algo, explotan. Con un sonido gracioso. Así no dejan desorden en ningún lado. ¡Pero hay demasiados faroles! ¡Tenemos que deshacernos de todos! Antes de que los blobs aéreos vuelvan a tomar el camino equivocado. Pero si hacemos explotar los faroles, arruinaremos el festival de los faroles. ¿Qué hacemos? Pensemoslo bien. Bueno, pensemos. Si hacemos un camino para que los blobs aéreos pasen volando, no tendremos que hacer explotar todos los faroles. Solo unos cuantos. ¡Sí, sí! ¡Buena idea! Usaremos a Blokeo, mi deseo escudo. Él puede crear un camino haciendo explotar los faroles. ¡Eso es! ¡Hagámoslo! ¡Zip-Zap-Zip! ¡El hijo aquí! ¡Despierta, Blokeo! ¡Deseo hasta realidad! Pónganse detrás de mí todos. ¡Bien, Cúmulo! ¡Hagamos explotar faroles luminosos! ¡Bien, Cúmulo! ¡Bien, Cúmulo! ¡Bien, Cúmulo! ¡Está bien! ¡La mejor amiga de mamá se está encargando de esos faroles feos y malos! ¡Bien, Cúmulo! ¡Bien, Cúmulo! ¡Bien, Cúmulo! ¡Bien, Cúmulo! ¡Bien, Cúmulo! ¡Al lugar hay que llegar! ¡Mejor escuchen a su mamá! ¡De esta familia el líder soy! ¡Lo que vas a ser tú! ¡Es con el viento iré a volar! ¡Haciendo wu, 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 wu! ¡Buen trabajo, Blokeo! ¡No hay nada de qué preocuparse, Blobs Aéreos! ¡Genial! ¡Regresa a tu lugar! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Les mostramos a sus faroles quién manda! ¡Ahora nada impedirá que mis Blobs Aéreos lleguen a casa en el helado norte! ¿Esas son... ...nubes de tormenta? ¡No! ¡A mis bebés no les gustan! Una mamá se da cuenta de esas cosas. ¡Aterricemos mientras pasan! ¡No! ¡Buena parada! ¡Esto es malo! ¡Las nubes de tormenta se están moviendo por arriba y por debajo! ¿O sea que nos están rodeando? ¡No, no creo eso! ¡Mira! ¡El camino está libre en el cañón Roca Afilada! ¡Pero no permanecerá así por siempre! ¡Debemos irnos! ¡No lo sé, Vera! ¡Sí, dice que los Blobs se asustan fácilmente! ¡Y esas rocas afiladas son aterradoras! ¡Y ese trueno también! ¡Tenemos que pensar en una forma de calmarlos! ¡Lo sé! ¡Le pediré a por aquí que toque música relajante! ¡Eso debe mantener a los Blobs aéreos calmados! ¡Por aquí te necesito! ¡Sip, sap, sí! ¡Te dijo así! ¡Despierta por aquí! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, por aquí! ¡Necesitamos música que nos ayude a guiar los Blobs a través del cañón Roca Afilada! ¡Sí! ¡Es demasiado suave! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Bueno, bueno! ¡Necesitamos música que los haga aletear para que nos sigan! ¡Música más rápida para aletear en camino! Los Blobs aéreos son lo mejor ¡Oh! ¡Meow! ¡Meow! ¡El helado norte! ¡Llegamos! ¡Ahora sé por qué lo llaman el helado norte! ¡Ayudamos a los Blobs aéreos a llegar a su casa! ¿Alguien quiere un Tom Tom ácido? ¡Miji! ¡Menos lengua de papel de lija, por favor! ¡Estoy tan orgullosa de ti, Bee! ¡Fuiste una gran mamá! ¡Gracias, Vera! Aunque el deseo poder de a mi lado acabará pronto y los Blobs aéreos ya no me verán más como su mamá Baro B, el poder de a mi lado no dura tanto ¡Se agotó hace mucho! ¿Sí? ¿Entonces los Blobs aéreos me aman por ser yo? ¡Sí! Igual que te quiero yo, Baro B ¡Oh! ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué? Y esta vez no tenía un Tom Tom ácido Creo que se fue solo un beso ¡Oh! Mamá está tan feliz ahora ¿Dónde está Cúmulo? ¡Es un día perfecto para volar! ¡Es cierto, Vera! Me encanta sentir el viento en mi pelaje Personalmente, Baro B, me encanta sentir el viento en la cara Creo que es hora de nuestra fantástica vuelta en caída libre ¡Hagámoslo! ¡Eres la mejor, Cúmulo! ¡Tienes razón! Ciudad de Arcoiris está extra linda hoy, Cúmulo ¡Guau! ¡Esto es espectacular! ¡No sería grandioso que todos en Ciudad de Arcoiris pudieran ver la vista desde aquí! Bueno, eso me recuerda Estoy trabajando en una sorpresa especial para todos en Ciudad de Arcoiris ¿Hiciste una galletita de pescado gigante? ¡Oh, Vera! ¡Gracias! Aunque si me como esa galletita gigante yo solo rompería el récord mundial Y no quedaría suficiente para el resto de la ciudad Así que creo que no pensaste esto muy bien, Vera De hecho, estoy haciendo algo mejor que eso ¡Está más adelante! ¡Esto es increíble, Vera! ¡Me encanta! ¿Qué es? ¡Es mi fantásticamente fabuloso bote floti! ¡Oh, ya entiendo! ¡Es un bote que flota! Sí, arriba en el cielo Lo construyo para que todos puedan ver el Reino Arcoiris como nosotros lo vemos Como cuando volamos contigo, Cúmulo Bueno, solo debo terminar unos últimos detalles ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, yo puedo ¡Oh, grandioso! Yo también debo terminar algo ¡Hola, galletitas de pescado! ¡No! ¡Mmm! ¡Están buenas! ¡Está bien! ¡Yo puedo! ¡Está bien! ¡Yo puedo! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Yo puedo! ¡Está bien! ¡Yo puedo! ¡Está bien! ¡Yo puedo! ¡Está bien! ¡Yo puedo! ¡Gracias, Cúmulo! Bueno, ya está listo 101 formas de comer galletitas de pescado Es un récord mundial Lo logré ¡Bueno! ¿Y qué te parece? ¡Oh! Pues podrían haber sido 102 Pero... ¡Oh! ¡¿Por qué no?! ¡Claro que haré 102! ¡Ya regreso! Está bien Pero no te demores mucho Estamos listos para despegar ¡Hola, Pera! ¡Hola, Mila! ¡Hola, Rocky! ¿Ese es tu bote, Floty? ¿Podemos pasear en él? ¿Podemos? ¡Por supuesto! ¡Ustedes serán nuestros primeros pasajeros! ¿Cómo flota este bote? Es fácil Primero, debo girar el rotor izquierdo Luego, el rotor derecho Y luego, debo levantar la palanca para subirlos hasta arriba Y ahí es cuando coloco el freno de seguridad para que el bote Floty no salga volando Oh... Está bien Bueno, entonces a pasear ¡Ven, Rocky! ¡Prepárense para el despegue! ¡Rotor izquierdo arriba! ¡Está muy ajustado! ¡Oh! ¡Está bien como lo puedo hacerlo sola! ¡Pero necesitaré la llave inglesa! ¡Aplico un poco de presión! ¡Oh, eso es! ¡Así está bien! ¡Ahora el rotor derecho! ¡Andando! ¡Oh! ¡Battle Bee! ¡Justo a tiempo! ¡Observa esto! ¡Levantando la palanca! ¡Ahora! ¡Guau! ¡Tu bote Floty de verdad está flotando, Vera! ¡Sí! ¡Tal como lo planeé! Nunca había visto un bote Floty como este Pero en cuanto a botes Floty, el tuyo es el que más Floty ¡Gracias, Battle Bee! ¡Esto es asombroso! ¡Mira cómo flota! Está flotando más alto de lo que pensé que flotaría ¡Sí! Y sigue subiendo más, y 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 más arriba ¡Oye, ya el freno de seguridad! ¡Salió flotando! ¡Arumi! ¡Rápido! ¡Párate en mi cabeza! ¡Ya! ¡Guau! ¡Sujeta la soja! ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Qué es lo opuesto de... ¡La tengo! ¡No la tengo! ¡Este es el mejor paseo del mundo! Instalaste un botón de vuelve a bajar, ¿verdad, Vera? En realidad... No, Battle Bee. No lo hice. ¿Y ahora cómo vamos a bajar a Mila y a Rocky? Necesitamos que Kumulo vuele hasta allá y los baje. ¡Kumulo! ¡Oh, Kumulo! ¡Oh, Kumulo! ¡Oh, Kumulo! Oh, qué extraño. Kumulo siempre aparece cuando la llamas. ¡Será mejor que la busquemos! ¡Kumulo! ¡Disculpe! ¿Han visto a Kumulo? Sí, una nube blanca y suavecita, como de este... ¿Este tamaño? Una nube blanca suavecita de este tamaño, dices. Bueno, hay algo en los arbustos que se ajusta a esa descripción. Sí, esa podría ser Kumulo, tal vez. Gracias por la ayuda. ¡Vamos, Baru Bee! ¡Kumulo! ¿Por qué te escondes? ¡Oh, Vera! ¡Wow! ¡Este bote flote es increíble! ¡Nos divertimos mucho! ¡Hola, chicos! Parece que se están divirtiendo mucho allá arriba. De todas formas, tenemos que bajar el bote flote, por si algo sale mal. Mila y Rocky están en problemas. ¡Tenemos que volar hasta el bote flote! ¿Puedes subirnos hasta allá, Kumulo? ¿O Kumulo se hizo más pequeña o nosotros más grandes? Algo está diferente. No podrás subirnos después de todo hasta allá. ¡Kumulo! ¡No te vayas! ¡Wow! ¡Mira! ¡Se está encogiendo mucho! Y está lloviendo. Nunca la había visto hacer eso. Yo tampoco. Pero por suerte para ti, tienes esas lindas botas amarillas. Esto es serio, Baru Bee. Necesitamos deseo ayuda. ¡Al árbol de los deseos! ¿Pero cómo crees que vamos a llegar sin Kumulo? Esto no te va a gustar, Bee. Tendremos que usar... los pies. Vera, qué graciosa. Muy graciosa. Espera, ¿en serio? Listo, Bee. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oye, espérame! Debimos tomar el autobús. Creo que el autobús no llega al árbol de los deseos. Sí, debemos hablar con el Rey Arcoíris sobre eso. ¡Ahí está! ¡Por fin! Ahora solo debemos llegar a la cima. Debería ser fácil. ¡Lo logramos! No realmente, Baru Bee. ¡Oye, llegamos! ¡Ay, casi! ¡Esta tiene que ser la cima! Solo un poco más. ¡Lo logramos! Estoy muy orgullosa. ¡Oh, sí! Gracias, Vera. ¡Sí! Necesitamos deseo ayuda. Vera, Baru Bee, ¿qué pasa? Mi bote Flutti se fue volando con Mila y Rocky en él. Y Kumulo comenzó a llover y a encogerse. Y luego Kumulo se fue, pero la encontramos. Y no cabíamos en ella y luego se cayó y... Luego caminamos hasta acá y apenas puedo. Respirar. Ah, buena idea. Está bien. Sentémonos. Y vamos a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Primero, tenemos que poner a Mila y a Rocky a salvo en el suelo. Están atrapados en el bote Flutti. Pero el problema es que no podemos bajarlos sin Kumulo. ¿Y qué le pasó a Kumulo? Ella se hizo súper pequeña. Tan pequeña como nosotros. Y luego salió huyendo. Y tenemos que encontrar a Kumulo y poner a salvo a Mila, Rocky y a mi bote Flutti. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos. Arbolito de los deseos, compártelos. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero ver. ¡Sumir! Con tu magia, árbol de los deseos. Espera a ver qué dice la deseopedia sobre sus poderes. El primero es Floto. Floto. Increíble. Es un deseo burbuja que puede llegar tan alto como necesites llegar. ¡Perfecto! Tenemos que subir tanto como el bote Floty, por favor. ¡Floto! Este es Zumi. Un deseo telescopio. ¡Zumi! Zumi te ayuda a ver objetos muy pequeños que estén lejos. Como un acúmulo pequeñita. Bienvenido a bordo, Zumi. Es fácil ver que serás de gran ayuda. ¡Para, para, para! ¡Zum, Zum, Zumi! A este lo estaba esperando. Él es Spongy. Uno de los deseos más singulares. Spongy es muy pequeño. Necesitamos a Zumi para verlo. ¡Spongy! Oh, Spongy es tan lindo. ¿Tu deseo poder es ser adorable? Sí, lindo y pequeño. Pero muy potente. No se engañen por su tamaño. ¡Spongy es súper poderoso! Durante su proceso de desaosmosis, Spongy puede absorber montones de agua. Y luego verterla por su epidermis porosa. En otras palabras, ¿Spongy puede exprimirse? ¡Exacto! Solo recuerda gritar, ¡Spongy, exprime! Estoy segura de que todos serán de gran ayuda. No puedo esperar para verlos en acción. Sub-Zip-Zila, vengan deseos a mi mochila. Buena suerte, Vera. Gracias, Zee. Ven, Paru-Bee. Vamos a buscar acúmulo. Gracias, Árbol de los Deseos. ¡Mila y Rocky! ¡Estamos allá en Baru-Bee y Baru-Bee. Riky, el Jutsu, el Jutsu! Hola, chicos. ¡Mila! ¡Rocky! ¡Vamos por ustedes! ¡No te preocupes por nosotros, Vera! ¡La estamos pasando genial. ¡Y la vista es espectacular! ¡Ahora no puedo ver nada! ¡Oye! Desaparecieron. Están atascados en esa nube. Mejor vamos ahí antes de que algo salga mal. ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip-Zap, sí, te elijo a ti! ¡Despierta, Floto! ¡Deseo hasta realidad! ¡Floto, tenemos que llegar hasta el bote, Floty! ¡Llévanos hasta allá, Floto! Todas estas nubes se ven igual. ¿En cuál se esconden Mila y Rocky? No lo sé, pero tienen que estar en alguna parte. Estoy muy aburrida. ¿Y para qué es esta cosa? ¡Están volando demasiado rápido! ¿Sólo cómo lo puede volar tan rápido? Floto, gracias por tu ayuda. Pero tenemos que volver a bajar. Debemos de encontrar a Cúmulo. Gracias por llevarnos, Floto. ¡Hora de regresar a mi mochila! Muy bien. Este es el último lugar donde vimos a Cúmulo cuando lloraba. ¡Oye, mira, Vera! ¡Charquitos! Deben ser lágrimas de nube. ¡Pattle Bee! ¡Cúmulo debió irse por aquí! ¡Vamos! ¡El rastro se detiene aquí! ¡Cúmulo! ¿Dónde estás? Creo que nunca la encontraremos. Buscamos en todas partes. No llores, Vera. Hallarás la forma. Siempre lo haces. Oh, bueno. Gracias, Bee. Pero no estoy llorando. ¿Una gota de lluvia? ¿Cómo le debe estar cerca? ¿Pero en dónde? Bueno, debió encogerse tanto que no la podemos ver. Pero quizá haya un modo de encontrarla. ¡Hora de mi segundo deseo! Zip-Zap-Zip del Linguas-Zip. ¡Despierta, Zumi! ¡Oh! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Zumi. ¿Puedes ayudarnos a encontrar a Cúmulo? Está en alguna parte de este árbol. ¡Zum-Zumi! Y ahora, ¡expándete! ¿Qué ves, Vera? ¿Puedes ver algo? Aún nada. Solo muchas hojas. ¡Shh! ¡Cúmulo! ¡Ahí estás! Gracias, Zumi. Yo sigo desde aquí. Vuelve a la mochila, por favor. Me alegro que estés a salvo, pero por favor no te escondas, Cúmulo. Te necesito. Sé que no te pedí ayuda con el bote Flotty. Es que... a veces creo que puedo hacer todo sola. Así soy yo. Pero me equivoqué. Lo siento, Cúmulo. Necesito tu ayuda. Sí, yo también. Te extrañamos, Cúmulo. Vamos, Cúmulo. Eso es. No puedo bajar el bote flote y poner a salvo a Mila y a Rocky sin ti. Oh, sí. Rocky, ¿quieres ir todavía más rápido? ¡Tú! Tenemos que hacerte grande otra vez. Y rápido. ¿Cuál es el plan, Vera? Solo me queda un deseo, Spongy. ¿Cómo puede ayudar a Spongy a Cúmulo? Creo que tengo una idea. Pero tendremos que buscar agua. ¿Estás lista, Cúmulo? Uh-huh. Hora de mi último deseo. Zip, 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 elijo a ti. ¡Despierta, Spongy! ¡Deseo haz de realidad! Bien, Spongy. Vamos a esponjarnos un poco. Tengo. ¡Como nuevo! ¡Guau! Eso es mucha agua, Spongy. ¡Oh, Spongy! Bien, Spongy. Debes venir aquí donde está Cúmulo. Eso es. Con calma. Bien, Spongy. ¡Exprime! ¡Cúmulo! ¡Qué bueno que vuelvas a ser como antes! Te ves mejor que nunca. Gracias por tu ayuda, Spongy. Zip, 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 Zip. ¡Deseos a mi mochila! ¡Gira, Parolby! ¡Mírenos! ¡Eso no se ve seguro! ¡Guau! ¡Esto es fantástico! ¡Vamos, Cúmulo! No tenemos tiempo que perder. ¡A flotar, Cúmulo! ¡Adiós! Oye, yo quiero probar eso. No me malinterpretes. Me sigo divirtiendo mucho. Pero se me están cansando los brazos. Yo quiero hacer eso cuando crezca. Bien, esto es momento de parar. ¡Ya estamos, Mila! ¡Más rápido, Cúmulo! ¡Más rápido! ¡Hola, Mila! ¡Hola, Rocky! ¿Cómo están? ¡Genial! Pero creo que ya nos cansamos del bote Floti. ¡No pares, Cúmulo! ¡Quédate con ellos! ¡Mila! Rocky, necesito que se suelten. ¿Sultanos? ¡No se preocupen! ¡Nos encargaremos! ¡Está bien, Vera! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Sí! ¡Guau! Las nubes son súper esponjosas. Gracias, Vera. Ese fue un paseo muy divertido. ¡Por nada! ¡Pero no lo habría logrado sin la ayuda de Cúmulo! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Un viva para la mejor nube del cielo! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Estoy bien! ¡Gracias de nuevo, Cúmulo! ¡Vamos, Rocky! ¡Practicaremos parkour! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Estuviste fantástica! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Cúmulo! Bueno, Vera, parece que salvamos el día otra vez. Excepto que... el bote y flote se rompió. ¿Puedes repararlo, Vera? ¡Sí puedo! ¡Con la ayuda de alguien especial! Pásame la llave, por favor. Pásame la llave, por favor. ¡Gracias, Cúmulo! Una sola fila, por favor. Disfruten el paseo. Las manos dentro del globo todo el tiempo. Siguiente. ¡Bien! Disculpen, mini ayudantes, pero deben tener esta altura para subir. Muy astutos. ¡Todos a bordo! ¿Cómo se ve, Vera? Casi listo, Bee. Solo necesito una última cosa. Muy bien, Cúmulo. Tú puedes hacerlo. ¡Así se hace, Cúmulo! El Gran Rebote Verde ¿Ya puedo ver? ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿Está bien, puedo? Por favor, por favor, por favor, ver. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Abre los ojos! ¡Vera! ¡Eso es lo más! ¡Digo, es tan... ¿Cómo hiciste? Está bien. No tengo ni idea de qué es. ¿Qué es? Es mi invento para la Expo Creadores Creativos. Lo llamo... El Burbuja Grama Te Amo. ¡Es magnífico! ¡Me encanta! Observa esto. Espera a ver... ¡Guau! ¿Son espirales de azúcar escarchada? ¡Ah! ¡Un corazón! ¡Para mí! ¡Es aún mejor! ¡Un corazón que puedes comer! Tú sí sabes llegarme al corazón, Vera. Seguro ganarás la Cinta Rayo de Sol. Gracias, Vi. Ganar sería agradable, pero me emocionaría ver qué harán los demás. ¡Vera! Acabo de escuchar de esa CreaCosa Creativa. Ayúdame a ganar la Cinta Rayo de Sol. Griselda, puedes ganar sin mi ayuda. Siempre haces cosas geniales, como tu Gris Bot gigante. ¡No, no, no! ¡Vera! Oh, bueno, quizás un mini Gris Bot. Algo menos pisotón. Los Gris Bots son anticuados. He tratado de dar con una idea, pero los Grismos están haciendo tanto ruido tallando mi muro de mí. Bueno, no capturaba mi no sé qué. Háganlo de nuevo. Hablamos luego, Vera. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cristales? ¿Verdes? ¡Qué asco! Solo trabajo con rosa. ¡Yuck! ¿Cristales verdes que rebotan? Con eso sí puedo trabajar. ¿Necesito que tú...? Muy bien. Necesito que tú me hagas un invento. ¡Bienvenidos! ¡Mil saludos plateados! ¡Bienvenidos a la Expo Creadores Creativos! ¡El ganador se lleva la espectacular Cinta Rayo de Sol! ¡No olviden votar por su invento favorito! ¡Oh! ¡Yo también debo votar! ¡Invento síndigo! ¡Vera, esto luce extraordinario! ¿Qué es? ¡Esto es mi burbograma! ¡Yo te amo! ¡Oh! ¿Y cómo funciona? Bueno, le voy a mostrar. Topacio magnífico. ¡Oh! ¡Y es un dulce! ¡Ja, ja! ¡Adorable lavanda! ¡Yo también te burbuamo! ¿Vemos lo que crearon los demás? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Brillos amarillos! ¡Una fuente relajante! ¡Guau! ¡Miren cómo sale el agua por las piedras! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Mila! Dime, ¿cuál es tu invento? ¿Nunca has pensado que un chocazo cinco no es suficiente? ¡Siempre! ¡Entonces esto te encantará! ¡Les presento el sombrero chócala! ¡Para cuando te sientes menos cinco! ¿Chócala cargados de primavera? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinca veces más de diversión! ¿Quién quiere probar el burbujugo de Suzumi? ¿Un burbujeador de jugo? Tengo que ver cómo funciona. ¡Oh, esto les gustará! Presiono el botón aquí, las burbujas burbujean y salen por aquí. ¡Cosquillas! ¡Discúlpame! ¡Salud! ¡Salud! ¡Te disculpo! ¡Te disculpo! ¡Hola, mini ayudantes! ¿Ustedes qué hicieron? ¡Es muy impresionante! Yo tengo mi propia máquina de limpieza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡También muy impresionante! ¡Bee! ¡Miras el invento de Griselda! ¡Vamos a verlo! ¡Griselda! ¡Griselda! Una rebotante bling bling para ti y para ti una rebotante bling bling y para ti una rebotante bling bling. ¡Sí! ¡Gracias, Griselda! ¡Guau! ¿Cómo? ¡Rebotan! ¡Desculpa! ¿Me afirmarías mi bling bling? ¡Ah, claro! ¡Rebotantes bling bling! ¡Inventados por su servidora, la princesa Griselda! Griselda, ¿me enseñas cómo funciona tu máquina? ¿Funciona? No tengo idea de cómo funciona. Los detalles no son lo mío. Los detalles son exactamente lo mío. ¡Muy bien! ¡Veamos! Primero, los grismos suben los cristales por la escalera y los colocan en el contenedor. Luego, pareciera que aplastan los cristales para hacerlos una pasta verde. ¡Correcto! Y luego, la pasta verde forma bolitas que salen por el frente. ¿Qué fue eso? ¿Agua verde cayendo en el río? ¡Mmm! Esto no luce muy bien. Creo que no es normal. Preguntémosle a Griselda. Griselda, ¿sabías que...? ¿Que soy la mejor inventora? ¿Sí? ¡Grito sonriente! ¿Qué querías que te firmara? De hecho, Vi, yo estábamos en la parte trasera de tu máquina y al parecer... ¿Vieron qué genial es la parte trasera de mi máquina? Bueno, en realidad, algo verde. ¿Los lunares en estos bling blings? Normalmente no uso verde, pero estos lunares son adorables. Sonríe. ¿Y entonces vamos a contarle del asunto del agua verde? No lo sé, Vi. Griselda está disfrutando mucho esto. No quiero arruinárselo. Ven, mejor vamos a ver quién gana la Cinta Rayo de Sol. Sí, quizás el agua verde sea buena para el río. Estoy supremamente encantado de anunciarles el mejor invento de la Expo Creadores Creativos. La ganadora de la Cinta Rayo de Sol, es... ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! Griselda y sus bling blings rebotantes. ¡Felicitaciones, Griselda! Sabía que lo harías. Quiero agradecer a los que me ayudaron, pero como lo hice todo sola, me agradezco a mí. ¿De dónde sacaste la idea para estas bling blings rebotantes? Son fantásticamente divertidas y muy lindas. Las basé mayormente en mí. Griselda, 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 Griselda. Griselda, 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 Griselda. Griselda, Griselda, Griselda. Nunca había visto esto. Ni esto. Y especialmente esto. Oye, pareces un bling bling rebotante. Tú pareces una bling bling rebotante. Y especialmente esto. ¿Qué fue esto? ¡Estoy arriba de las nubes! Esas bling blings rebotantes son muy grandes. Esas no son bling bling. Son personas. ¡Plim, plin! ¡Pistacho perplejo! ¡Esta agua es verde! ¡Oh, no, santo cielo! Rey Arcoiris, ¿está usted bien? Oh, sí, estoy bien. Solo un poco mojado. Y... redondo. Y... re-rebotante. Bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo? La gente se convierte en Plim Plinks Rebotantes. ¿Cómo dices? Eso fue lo que le pasó al Rey Arcoiris cuando lo salpicó el agua del río verde. ¡La máquina de Griselda! Debemos detener eso antes de que todos se conviertan en Plim Plinks. Vamos a pedirle a Griselda que apague la máquina. ¡Oye, Griselda! ¡No podemos! ¿Por qué no? Ella se está divirtiendo mucho con esto. Y además no sabe cómo funciona la máquina. Y decirle no ayudará. ¡Carita sonriente! ¿Y cómo detenemos el agua? Bueno, sabemos cómo funciona la máquina. Podemos repararla. ¡Aquí! ¡Sujétala! ¡Más! ¿Para qué poner una cosa aquí si no gira? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tenemos un gran problema! ¡Vera! ¡Battleby! ¿Vieron estas Blink Blinks Rebotantes? ¿No son divertidas? Son muy divertidas. Pero las personas se convierten en ellas. ¡Guau! ¡Es súper divertido! Pero te veo preocupada. Explícate, por favor. La máquina de Griselda está dejando toda el agua verde y salpicó a algunas personas. ¡Y luego le salieron lunares! ¡Y se ponen peor! ¡Se inflaron! ¡Y luego comenzaron a rebotar, a rebotar y a rebotar! ¡Igual que las Blink Blinks Rebotantes! ¡Gusanos errantes! ¡Sentémonos! ¡Y a pensar! ¡Bien, Vera! ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, Griselda está muy orgullosa de su invento. Pero necesitamos detener el agua verde sin tener que decírselo. Correcto. Y seguro puedes hacerlo con deseo ayuda. ¿Y necesitamos una forma de desrebotar a los ciudadanos blink blinks? Seguirán rebotando por siempre si no los regresamos como antes. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, ¡compartirnos! ¡Quiero! Arbolito de los deseos, ¡compártelos! ¡Tus deseos, un, dos, tres! ¡Arbolito de los deseos, compártelos! ¡Bombito de los deseos! ¡De tu magia yo quiero reír! ¡Bombito de los deseos! ¡Con tu magia, árbol de los deseos! Estos deseos son espectaculares, Vera. Veamos qué dice la deseopedia de ellos. El primero es Atata. Este deseo puede atarse en todo tipo de nudos. ¡Grandioso! Atata, ayudarás a atar nuestros cabos sueltos. ¡Atata! ¡Oh! ¡Bomberchu! ¡Tiene fantásticos poderes de paracaídas! ¡Puede devolverte al suelo sin peligro desde cualquier altura! ¡Bomberchu! ¡Puedes ayudarme a bajar a los ciudadanos! ¡Ajá! ¡Bomberchu! ¡Este es uno de mis deseos favoritos! ¡Cubigli! ¡Es genial volver a verte, Cubigli! ¡Cubigli! ¡Cubigli tiene un cuerpo gelatinoso que... puede absorber cualquier cosa! No sé cómo puedo ayudar a Cubigli a detener el agua verde... o a los ciudadanos rebotantes. Pero de seguro le daremos un buen uso a tu centro viscoso. ¡Zup-Zip-Zila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Gracias, Zip! ¡Hasta siempre! Bien, vamos a detener esta agua verde. ¡Es hora de mi primer deseo! ¡Zip-Zap-Zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Atata! ¡Deseos tu realidad! ¡Hola, Atata! ¡Dale a la tubería un gran abrazo! ¡Atata! ¡Sí! ¡Adiós, agua verde! ¡Necesitamos un sombrero de chócala! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Yo también quiero ser rebutante! ¡Oh! ¿Cómo están todos? ¡Estoy temblando por dentro! ¡Estoy cansada! ¡Ya no quiero rebotar más! ¡Insomnio índico! ¡Esto está arruinando mi fiesta real! ¡Resistan! ¡Lo resolveremos! ¡Oh, Gúmula! ¡Súpenos, por favor! ¡Súpenos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nunca me canso de eso, Cúmulo! ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Dip, Zap, Cite y Linguas! ¡Despierta, Bumbershoe! ¡Bumbershoe! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Bumbershoe! Necesito tu ayuda para atrapar a esos ciudadanos rebotantes. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Bumbershoe! ¿Segura de que esto funcionará? Solo hay un modo de saberlo. De cabeza, Cúmulo. ¡Woohoo! ¡Sujétate de Bumbershoe! ¡Bumbershoe! ¡Ahora! ¡Bumbershoe! ¡Funcionó! ¡Todos dejaron de rebotar! ¡Fantástico! ¡Gracias por desrebotarnos, Vera! No lo habría logrado sin Bumbershoe. ¡Fuiste súper útil! ¡Bumbershoe! ¡Ahora de vuelta a la mochila! ¡Bien! ¡Quédense quietos! Si se mueven, comenzarán a rebotar otra vez. Ah, Vera, creo que Atata está a punto de desatarse. ¡Oh, no! Muy bien. Finalmente es hora de decirle a Griselda que apague su máquina. ¡Mi estómago está tembloroso! ¿Burbujugo de Sasuni para calmar su tormenta estomacal? Mmm, podría servir. Disculpen. ¡Ah! ¡10% menos tembloroso! ¡Que sea 20%! ¿Cómo te llamas? ¡Aquí tienes! ¡Cara de perrito! ¡Siguiente! ¿Hay una fila? ¡Griselda! 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 ¡Orejitos de conejo! ¡Griselda! ¡Griselda! ¡No puede oírnos! Tenemos que pasar a esta multitud. Parece un trabajo para un sigiloso maestro Gattinati. Sígueme. Ya casi llegamos. Bueno, ¿cuántas galletitas de pescado para que una amiga y yo veamos a la princesa ahora? Tenemos que hablar con Griselda, sin importar lo que sea. Aunque signifique... Hacer la fila. ¡Siguiente! 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 ¡Griselda! ¿Cómo te llamas? ¡Soy yo! ¡Aquí tienes! ¡Soy yo! ¡Tengo que decirte algo! ¿Tengo que decirte algo? ¡Qué nombre tan singular! ¡Griselda! ¡Soy yo! ¡Fira! ¡Estás convirtiendo a las personas en bling blinks rebotantes! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Cómo pudo mi máquina convertirlos en eso? ¡Bueno! Permíteme. Cuando los cristales verdes pasaron por la máquina no solo salieron blinks blinks rebotantes. Agua verde salió por atrás y cayó el río haciéndolo verde. El agua verde recorrió la ciudad y los que la tocaron se inflaron como si fueran blinks blinks. Comenzaron a rebotar más y más y más alto y tuvimos que subir sobre cúmulo para alcanzarlos con Botterchu. Fue súper aterrador. Corrimos a decirte que pagaras la máquina pero los grismos dijeron no y les dijimos por favor. Y los grismos dijeron no y dijimos por favor. Ellos dijeron no y entonces hicimos la fila para verte y luego dijimos... ¡Griselda! ¡Estás convirtiendo a las personas en blinks blinks! ¡Buen trabajo, B! ¿Qué está pasando? ¡Explota! ¡Agáchense todos! ¡Tengo, tengo, tengo muchos lunares! ¡Estoy inflada! ¿Qué me está pasando? ¡Ella rebota mucho más que los demás! ¡Cúmulo! ¡Sigue a esa princesa súper rebotante! ¡Se dirige a la laguna Boi Boi! ¡Necesito un rescate real! ¡Necesitamos atraparla! Con algo de centro viscoso y tembloroso. ¡Suena delicioso! ¿Es verdad? ¿No es así, Bi? ¡Menos charla, más pescate! ¡Bájanos, gúmulo! ¡Es hora de mi tercer deseo! ¡Zip-Zap-Zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Cubigli! ¡Deseos de realidad! ¡Hola! ¡Hola, Cubigli! ¡Hola! Griselda aterrizará aquí en cualquier momento. ¡Tienes que atraparla! ¡Ajá, ajá! ¡Para aquí! ¡No, no, no, por aquí! ¡Por allá, no! ¡La tengo! ¡Un poco más! ¡A mi izquierda! ¡Que sigo verá! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Cubigli! ¡Vamos a llevar a Griselda de regreso! ¡Aún debemos desrebotar a todos! ¿Ahora qué? ¡Los princesas raramente tienen lunares! ¡Y nunca están infladas! ¡Y nunca, nunca jamás son verdes! Tranquila, Griselda. Solo debemos averiguar cómo desrebotar los rebotes. ¡Guau! ¿Ya no están rebotando? ¡No! ¡Un eructo de burbu jugo de Sasuni hizo la magia! ¡Disculpa! ¡No! ¡Yo puedo hacer esa magia! ¡Ah! ¡Disculpen! ¡Granjero Moser! ¡Una para mí, por favor! ¡Una bola de jugo saliendo! ¿Qué pasa? ¿Por qué no eructas? ¿Bromeas? ¡Eructar no es de princesas! Pero, si no eructas, te quedarás así para siempre. Yo haré muchas cosas, pero jamás voy a... Discúlpenme. Bueno, no volveré a hacer eso nunca jamás. ¡Soy yo otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Cubigli! ¡A ti también, a Tata! ¡Ambos fueron súper útiles! ¡Subsi, psila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Por nada, Griselda. Y sobre mi máquina, siento que haya causado problemas. Yo también lo siento, Griselda. Debí decirte sobre el Agua Verde para empezar. De verdad voy a extrañar tomarme fotos y firmar autógrafos. Si solo hubiera una forma de arreglar el problema. ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Funcionó! Con la máquina de limpieza de los mini-ayudantes. ¡Eres un genio, Vera! ¡Gracias, Bartleby! ¡Es agradable ver a todos de vuelta a la normalidad! ¡Siguiente! ¡Cara, devolvimos a la normalidad! ¡La Princesa Grisbot! ¡Fruki, nos dejaste encerrados en el balcón! ¡Piensa en cómo podemos entrar! Y mientras inviertes tu tiempo en eso, veré si puedo bajar desde aquí. Podría pedirle ayuda a Vera. ¡No! ¡No quiero! ¡Pero debo hacerlo! ¡Pero no quiero! ¡Podría! ¡Pero no lo haré! ¡Hola, Vera! ¡Hola, Griselda! ¡Ah! ¡Estoy atrapada en mi balcón, amiga! ¡Claro que puedo bajar sola! ¡Pero si estás aburrida! ¡Pensé que te gustaría ayudar! ¡Ya vamos enseguida! ¡Las paletas de helado tendrán que esperar! ¡Era una broma! ¡Buena esa! ¡Te la creí, Vera! ¡Hola! ¡Sigo aquí atrapada en el balcón! ¡Vamos en camino, Griselda! ¡Griselda! ¡Saltó sobre Floto! ¡Saltó sobre Floto! ¡Ah! ¿Por qué siempre tengo que hacer el trabajo duro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Floto! ¡Mereces un descanso! Realmente pude haber bajado sola. Solo pensé que sería divertido... ¡Jugar! ¡Oh, cielos! ¡Gracias! Que te llamaran a ti fue mi idea. ¡Hola, hola! ¡Pera es genial! ¡Pera! ¡Pera! ¡No los oigo! ¡Circulen, circulen, circulen! ¡Hola! Sé que todo esto te gusta. ¡Que no es increíble! Me alegra que estén felices. Pero me gusta ayudar. Claro. Ayudar debe ser muy bueno. Pero esos aplausos... Es por eso que ayudas, ¿verdad? No. Solo me gusta ayudar. ¡Ah! No lo entiendo. Seguro, todos aclaman a Vera. Pero ella tiene esos fabulosos deseos para ayudar a los demás. ¿Yo tengo algo tan fabuloso como los deseos? ¿Lo tengo? ¿Ustedes? ¿Grismos? Oigan, tienen razón. Vera tiene deseos, pero yo tengo grismos. ¡Sí! Y tengo el trabajo perfecto para ustedes. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Contemplen! ¡Mi asombrosa princesa, Grismos! Esto es mejor que los deseos de Vera. Gracias, Grismos. No puedo creer que le agradecí a los grismos. Tome, Fruki! Usa la rampa. ¡Prales afuera! Mirad, arco iris, mírenme Soy la que ayuda más Aplártame, honra a mí Sí, grisela, gracias, soy yo Con la princesa gris poderán Tres deseos sobrarán Aplártame, honra a mí Sí, grisela, gracias, soy yo Piso aquí, piso allá El grifo los va a salvar Los robots gigantes son los héroes del momento Ya verán los amare El grisela y el grisbo el son Mira, Fruki, nuestra oportunidad No teman, Grisbo está aquí Gracias, señora robot gigante No tienes que agradecer, estoy para pedirle ¿Celebran por mí? No se preocupen Grisbo está aquí para salvarlos Ya sé, sí, sé que estoy fabulosa No se detengan No olviden contarles a todos sobre su nuevo héroe Nunca comiste un almuerzo así, vi Un almuerzo todo terreno Donde todo es redondo Fruta en ruedas, bolas crujientes, globo de pastel Y tu favorito Bolas jugosas de Sasuni Si es redondo, irá para adentro De mi pancita, que también es redonda Algo pasa afuera Griselda, luces diferente ¿Te cambiaste el peinado? Oh, ¿lo notaste? Vera Oh, qué curioso encontrarte aquí en esta calle Sabes que vivo aquí, Griselda Tú siempre me visitas Perfecto Entonces puedes volver a casa A tomar una siesta Terminar nuestro almuerzo Porque tú y tus deseos pueden tomarse el día libre La princesa Grisbo está de turno Ah, gracias Oh, no es nada Será pan comido Oh, mi casa Ups Listo, como nueva ¿Nos despedimos del reino orcoiris ya? ¿O esperamos a que ella lo destruya? Si Griselda quiere ayudar Eso solo puede ser algo bueno ¿Cierto? Ajá, sí Ah, seguro Sí, seguro Suficiente ayuda por un día ¿Soy tan amable con las personas? Ajá, ¿sorbete flexible? Oh Ajá, ¿sorbete local? Hay un problema. Listo para el desayuno, Vi. Es un desayuno cuadrado, todo en cuadros. Cubos de frutas, quadwitches, cajas crujientes y plaques de pudín. No saldrán rodando ahora. Al menos no rodó. ¿Por qué? Pensé que ella quería hacer buenas obras. Esas obras no son buenas. Estoy de acuerdo. Bailar así no es bueno para nadie. Esa no es Griselda. Es Fruki. Ese perro no tiene permiso para conducir un robot gigante con forma de princesa. ¡Vamos, Vi! ¿Hacia dónde se fue? ¡Vera! No encuentro a la fabulosa princesa Grisbot. Olvídalo. ¿Fruki? ¡Vasalito! 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 ¡Tienes que botarle ahí! ¡Zuqui! ¿Qué vamos a hacer? ¡Jetties! ¡Por supuesto! Son grandes y fuertes. ¿Ustedes creen que puedan detener a ese robot gigante? ¡Guau! ¡Los Jetties son grandiosos jugando a la pelota! No tanto deteniendo robots. La princesa Chrisbot es muy grande para que la detengamos. Necesitamos deseo ayuda. ¡Oh, gomola! ¡Oh, gomola! ¡Halarme de los deseos, por favor, gomola! ¡Oh, gomola! ¡Oh, gomola! ¡Oh, gomola! ¡Oh, gomola! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Lo sé! ¡Qué sorpresa tan bonita! Sí, hay una princesa Chrisbot gigante suelta y necesitamos deseo ayuda. ¡Rápido! Vera, no le digas a los deseos que estoy aquí. ¡Oh, gomola! ¡Oh, gomola! ¡Oh, gomola! ¿Para qué es esto, sí? Le hace compañía a los deseos cuando no estoy. Tu idea del sí aplastado se sintió desinflada. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí aplastado! Pensaré en otra cosa. Regresen a sus lugares, por favor. ¿Necesitabas ayuda con algo? Sí, sí. Vera necesita ayuda. Hay un problema con el Chrisbot. ¿Dices a Chrisbot? El fabuloso robot gigante que mis grismos me fabricaron. ¿Robot gigante? Sí. Y está como... como algo... ¡Muy fuera de control! Podemos encontrar una solución. Sentémonos a pensar en esto. ¿Criselda? Yo nunca me siento en hongos. Y además, ¿por qué se sientan en un momento así? Porque nos ayuda a pensar. Como sea, el Chrisbot está fuera de control con Fruki atascado dentro. Está comenzando a destrozar cosas por toda la ciudad. ¿Cómo planeas arreglar el problema? Bueno, necesito deseo ayuda para impedir que el Chrisbot pisotee por ahí. Pero también quiero mantener a Ciudad Arcoiris y a Fruki a salvo. Mi Fruki lindo se pone gruñón cuando le faltan caricias en la panza. El Árbol de los Deseos ayudará. Con el Chrisbot, no con las caricias. El Árbol de los Deseos te escuchó. Es hora de darte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Árbol de los Deseos Grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Árbol de los Deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Árbol de los Deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero ver. ¡Pártelos! 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 Muy asombroso. Estos deseos son muy interesantes. Vamos a buscarlos en la Deseopedia. ¡Oh, es impresionante! ¡Gracias! Tu primer deseo es... Glooboo. Hace una capa de pegamento tan pegajosamente fuerte que casi todos se le pegan. ¡Dirle a Pábal! ¡Tendré que ser muy fuerte para contener a Princesa Grisbot! Tu segundo deseo es... Bring it. Poderoso deseo imán que puede atraer cualquier objeto hecho de metal. Así como mi Princesa Grisbot, no te atrevas a rayarla. Tu tercer deseo es... Puede tomar una cosa y ¡puff! Convertirla en montones y montones de esa cosa. Entonces, si tuviera un diamante, podría convertirlo en montones de diamantes. Oh... Podemos usarlo para detener a la Princesa Grisbot. Ah, eso. Claro. Gracias, sí. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos. Buena suerte. ¡Ve atrapar a Grisbot! ¿Sabes? Esto aquí podría ser mucho más deslumbrante. Con un poquito de brillo, algunas joyas... No, gracias. ¡Gracias, cúmulo! ¡Mi Grisbot! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! 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 ¡Oh! Creo que Brookie me oyó. Es ahora o nunca. Veamos si Glooboo puede dejar pegada a la Princesa Grisbot. Zip, zap, zip, del hijo así. ¡Despierta, Glooboo! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Glooboo! ¿Listo para ayudar? ¡Mm-hmm! ¡Entonces hagamos este camino súper pegajoso! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡El Grisbot es ahora un Pegarrobot! ¡Princesa Pegadabot! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh es Princesa Despegada Bot! ¡Ah! ¡Ah! ¡Princesa Grisbot, por favor! ¡Esa sombrilla no combina nada con tu atuendo! ¿Ah? ¡Pobre Bartlebee! Necesito que ese GreaseBot vaya lento y tengo el deseo para eso. ¡Zipsa! ¡Sí, te limpio a ti! ¡Despierta, Brinket! ¡Deseo hazte realidad! ¿Listo para ayudar? Muy bien, Brinket. Enséñame cuánto metal puedes atraer hacia ti. ¡Más despacio! ¡Esquivando estilo gatito ninja! ¡Voy a necesitar una mano! ¡Te daré dos! ¡Y un poco de poder de pata! ¡Se falta poco, Brinket! ¡Vamos! Supongo que usaste todo tu poder. Gracias, Brinket. Gracias por tu ayuda también, Glooboo. ¡Ah! 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 ¿A dónde va? ¡Por fin! Está regresando a mi castillo. ¡Ah! ¡Va en dirección a mi castillo! ¡Vera, haz algo! ¡Oh, cúmulo! ¡Ah! ¡A casa de Griselda, por favor! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Ese robot sí que puede moverse! ¿Cómo lo detendremos, Vera? ¡Ya usamos dos deseos! Bueno, mi tercer deseo es Cillian. ¡Puede multiplicar todo! ¿Pero cómo lo usaremos para detener a la princesa Grisbot? No es el robot lo que debemos detener. ¡Es a Fruki! ¿Pero qué podemos multiplicar que a Fruki le guste? Bueno, él me ama, por supuesto. Y a los juguetes chillones. Y a mí. ¡Battle Bee! ¡Eso es! Fruki te ama. Darle más de ti para amar hará que salga. Detendrá la princesa Grisbot y salvará el castillo de Griselda. Un poco de saliva no afecta a nadie. Y el mundo siempre necesita más Bottle Bees. ¡Gracias, Cúmulo! ¿Estás listo para hacer más gatos de lo que nunca ha sido antes? Sí. ¡Libera mis Bottle Bees! ¡Zip, Zap, Zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Cillian! ¡Deseo hasta realidad! Cillian, ¿puedes hacernos unos cuantos Bottle Bees? ¡Gracias! ¿No dolerá, cierto? ¡Ni un poquito! ¡Soy tres veces más lindo de lo que pensé! Bien, Bottle Bees. Los quiero frente a Grisbot para que Fruki los vea a los tres. ¡Entendido! ¡Fruki, por aquí! ¿Quién tiene peces para Bottle Bees? ¡Aquí, Fruki, Fruki, Fruki! ¡No se detiene! ¿Pueden subirme, Gatos Ninja? ¡Un, dos, tres! ¡Gatos Ninja, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Gracias, Bottle Bees! ¡Digo, Bottle Bees! ¡Hablo por todos cuando digo, no hay problema! ¡Ven, Fruki! ¡Ven! ¡Buen perro! ¡Oh, oh! ¡El Grisbot no se detiene! ¡Oh, oh! ¡Bottle Bees! ¡Baja, Fruki! ¡Te tengo! ¡Los gatos mandan! ¡Los Bottle Bees son geniales! ¡Fruki! ¡Fruki! ¿A dónde vas? ¡Tengo que sacar el juguete de Fruki de aquí! ¡Oh, no puede ser! ¡Van a pisar a mi Fruki si nadie hace nada! ¡Yo! ¡Tengo que hacer algo! ¡Fruki! ¡Casi lo tengo! ¡La Princesa Grisbot va a chocar! ¡Abandonen el robot! ¡Mi Zelda! ¡Salvaste a Fruki! ¡Eso fue! ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Estuve bastante genial! ¿No creen? ¡Ah! ¡Pero nadie estaba cerca para verme excepto ustedes! ¡No! ¡Pero cómo te sientes! ¡De hecho, muy bien! ¡Por alguna razón! ¡Ah! ¡Podría acostumbrarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡La Princesa Grisbot está destruida! ¡Oh, bueno! ¡Le pediré a mis Grismos que construyan otras! ¡No! ¡Bromeaba! ¡Les diré que construyan una estatua gigante! ¡Pisoteará mucho menos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la! ¿Listo para pedirle a Cillian que te convierta en un solo Battle Bee, Battle Bee? ¡Sí! ¡Aún no! ¡Antes quiero que Fruki termine con los otros Battle Bees! ¡Por favor, no! ¡Apestosamente real! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Es el día de las peticiones reales! Ahora, ¿qué es lo que desean pedirle a su rey hoy? ¡Oh, Rey Arcoiris! ¡Nos encanta el color de nuestro cielo! ¡Pero nos preguntábamos si podría ser tan solo un poquito más... ¡Morado! ¡¿Por qué las casas?! ¡En todo eso entiende! ¡Por supuesto! ¡Mañana llenaré el cielo con un arcoiris de los tonos más deslumbrantes de cada color! ¡Bien! ¡Gracias, Rey Arcoiris! ¡Hola, Su Majestad! ¡Bera! ¡Battle Bee! ¡Vengan conmigo, por favor! ¡Gracias, Rey Arcoiris! ¡Realmente no tenía idea de que este día de peticiones reales fuera tan popular! ¡Nunca es bueno cuando hacen eso! ¡Gracias! ¡Gracias, Rey Arcoiris! ¡Gracias, Rey Arcoiris! Disculpen, regresaré en un momento. ¡Vera, Barol Beek, síganme, por favor! ¡Azul Zafiro Oscuro! Lo está haciendo de nuevo. ¿Quién hace qué otra vez? Mi primo, Gloomy Gloom. Él es mi primo tristón. No puede evitarlo. Podría ayudar a cambiar su tristeza. Oh, gracias, Vera. Pero es mi primo hago fiestas. Una charla amistosa con él debería bastar. Y debo hacerlo antes de que deje tristes a todos en Ciudad Arcoiris. ¿Y qué hacemos con el Día de Peticiones Reales? Oh, tienes razón. Alguien tiene que escuchar sus ideas y problemas hoy. Vera, tú podrías hacerlo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Yo? ¿De veras? Por supuesto. Los ciudadanos te aman y confían mucho en ti. Ahora solo necesitas una corona y un cetro. Puedes agitarlo y apuntar con él. ¡Feliz Día de Peticiones Reales! Muy majestuosa. Sí, es divertido. ¿Cómo debe sentarse una reina, Vi? No lo sé. Nunca he sido una reina. De acuerdo. Lo intentaré. ¡Oh, un talento natural! La reina está lista. Disculpe, señorita reina. Siempre me tropiezo con Yetis cruzando el camino arcoiris en el bosque sin fin. Solo uso esta señal de cruce de Yeti. Gracias, reina Vera. ¡Oye! Oh, sí. Primer problema de reina resuelto. ¡Choca una garra arriba! Espera, quizás las reinas no hacen eso. Esta reina sí. ¡Sí que lo hace! Tenía un globo zoom muy bonito, pero explotó. Entonces necesitas que sea otro grandioso. ¡Sí! ¡Oh, claro! ¿Por qué no? ¡Esto es genial! Creo que escuché mi nombre en alguna parte. Señorita reina, su Alteza Vera. Mi nombre es Mila y encontré una criatura del bosque. ¿Puedo quedármela? Me gustaría. Por supuesto, Mila. Amo las mascotas. ¡Hurra! Oh, bueno. ¿Puedo pasearla cuando y donde quiera? Todo el tiempo. Les encanta pasear. ¡Guau! ¡Gracias! Eres la mejor reina que el reino arcoiris haya tenido. ¡Adiós! Comidita. ¡Muy bien! ¿Quién sigue con un pedido? El día de peticiones reales terminó, Bee. Fue divertido. Pero trabajamos demasiado. ¡Ah! ¡Qué extraño! Nunca tuve tanta energía. ¡Paro, Bee! ¡Hola! Está bien. Recibiremos una petición más. Su Majestad, venga rápido. Tenemos una emergencia. ¡Glum y glum! Mi querido primo, ¿por qué estás tan triste? Es un hermoso día. El sol me lastima la vista. Y los pájaros cantan. La misma canción, una y otra y otra vez. Todo esto me pone muy triste. Yo soy muy, muy tristón. Melancólico así soy. ¿Por qué no me dejan ser? Ser feliz es aburrido. Creo que todo es un fastidio. Amargado quiero ser. Déjenme en paz. ¿De dónde sacaste ese centro triste, Gloomín? El tío gruñón me lo dio en el millonésimo cumpleaños. Sí. No era el que yo quería. Gloomy, Gloom, espera. ¡Glum! ¡Guau! ¿Qué es ese olor tan feo? Esa es la emergencia. El olor es tan fuerte que hace que todos se vayan del parque. ¡Sí! ¡Guau! Ese olor es hermoso. Es como un queso muy viejo. ¿Te gusta? Creo que es lo peor que he olido en mi vida. ¿De dónde vienes? ¿Vila? ¡Oh, no! Esa es la linda criatura del bosque que quería pasear. Hola, ¿Vila? ¿Reina Vera? Su majestuosa majestad señora. Sé que te dije que podías pasear a tu criatura por donde quisieras. Él es mi mascota ahora. Mi mamá lo llama Pestocito. ¿No es lindo? Discúlpelo. Ah, claro, pero ¿no puedes oler a Pestocito? No, tengo la nariz congestionada. No puedo oler nada ahora. ¿Por qué? ¿Huele a Pestocito como un bello ramo de flores? Aún mejor. Bien, estaba pensando que una mascota como esta se divertiría más jugando algo, como damas o mímica o quizás dándose un baño. No lo creo. A Pestocito le gusta estar afuera e ir a pasear. Discúlpelo. Y le gusta jugar. Bien, adiós. Tengo que quitarme su olor. Oh, sí. Ah, mucho mejor. Bueno, tú lo hiciste mucho mejor, lo admito. Oye, ¿y qué tal si usamos estas flores para que a Pestocito huela mejor? Un problema bien resuelto, Reina Vera. Mila, a Pestocito, ¡espere! Linda alfombra de flores. Pero me gustaba más cuando a Pestocito apestaba. ¡Guau! Estas flores son tan hermosas. Gracias, Reina Su Majestad, Vera Su Alteza, señorita. ¡Vamos, a Pestoso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Va a explotar! ¡Rota! Ser Reina por un día no es un trabajo fácil, ¿verdad? Oh, no lo sé. Pero creo que este poncho me queda muy bien. ¡A Pestocito, vuelve! Si queremos evitar que A Pestocito acabe con la ciudad de Arcoiris, necesitamos deseo ayuda. ¡Cierto! Adoro a mi poncho apestoso. ¡Oh, hola! ¡A la árbol de los deseos, por favor! ¡Mi poncho apestoso! Deseos, salgan ya. No es un olor tan malo. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Hola, sí! Hay un problema grande y apestoso afuera. No me digas. ¡Oh, no! Hasta aquí llega el olor de apestosito. Sí, pero no te preocupes. Tengo un helecho ventoso silvestre que lo soplará muy lejos. ¡La, ra, 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 ra! ¿Por qué? Este olor. Quiero quedármelo. ¿Cómo comenzó todo este problema? Bien. Hoy es el día de peticiones reales con el rey. Pero el rey arcoiris tuvo que ir a ver a Gloomy Gloom. Así que hizo el día de peticiones reales con la reina. Y la reina soy yo. ¡Oh! ¡Felicitaciones, Su Alteza! Debe ser mucho trabajo. Sí. Fue tan difícil cumplir con todas las peticiones. Cometí un error. Le dije a una chica que podía pasear a su mascota por todas partes, en cualquier momento. Eso no suena tan malo. Pero lo es. No sabía que su mascota era apestosa. ¡Oh! De allí venía el olor. Y ahora todo el reino arcoiris apesta. Tendremos que salir de esta. Eso rima. ¿Cómo podrían ayudar los deseos? Bueno, no puedo hacer que Apestosito deje de apestar. Pero si uso un deseo, lo ayudaría a oler mejor. Tapando un mal olor con uno bueno. Así es. Y otro deseo podría alejar el olor de los que no quieren olerlo. Como hizo tu helecho silvestre. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Estos deseos se ven muy bien! ¡Veamos qué dice la deseopedia de ellos! ¡Aquí está! ¡Tu primer deseo es Smelford! ¡Despide fragancias maravillosas! Es un deseo perfecto para hacer que Apestosito huela mejor. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahora, ¿dónde está tu segundo deseo? ¡Ah! ¡Oh! Puede absorber mucho aire y lanzarlo muy lejos. ¡Oh! ¡Oh! Así que podemos soplar lejos el olor de pestocito y enviarlo a donde queramos! ¡Oh! ¡Envíalo hacia mí! ¡Yo me encargaré de él! ¡Oh, eso es bueno! ¡Ja, ja, ja! Y no nos olvidemos de Sizer. Puede hacer las cosas muy grandes o muy pequeñas. Eso es divertido. Aunque no sé de qué sirve cambiar de tamaño contra un mal olor. Pero pensaré en algo. Gracias, sí. Y gracias, árbol de los deseos, por compartir tus deseos conmigo. ¡Adiós, sí! ¡Buena suerte con su problema apestoso! Gloomy Gloom, tienes que llevar tu tristeza así por todas partes. No. Pero quedármela toda sería un desperdicio. No me gusta eso. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 Lo siento, cúmulo, compañero. Debimos haberte avisado. ¡Qué ese aroma es genial! ¡Oh! 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 Lo siento mucho. Si hubiera sido una buena reina, nada de esto habría pasado. Pero quizá pueda arreglarlo con Deseo Ayuda. Zip-Zap, Tite-Li-Wat. ¡Despierta, Smepe! ¡Deseo hace realidad! Cuando pase apestosito, rocíalo con tu fragancia. ¡Ahora! ¡Funcionó! ¡Hueles bien apestosito! ¡Bien hecho, Smeifer! ¡El olor de apestosito está apestando a la nube de Smeifer! ¡También! ¡Ahora huele peor! ¿Quieres decir mejor? ¿Cuánto crees que se conserve este olor en un frasco? Muy bien. Intentamos que apestosito oliera bien, pero no funcionó. Así que tratemos de quitarle el olor feo. Sí, lo recogería todo si pudiera. Eso es lo que va a hacer Woosh. Zip-Zap, Tite-Li-Wat. ¡Despierta, Woosh! ¡Deseo hace realidad! Bueno, Woosh. Espero que tengas espacio para mucho mal olor. ¡Despierta! ¡Gracias! ¡Te oleré por última vez! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mi frasco! ¡Ah! ¡Todo yo! ¡Auxilio! ¡Voy por ti! ¡Oh, te tengo! Gracias, Vera. Y tengo mi brasco. Paro, mira. Apestosito ya no huele. ¡Lo logramos! Vera, Gloomy Gloom aún está triste. Lo está entristeciendo todo. Oh, no. Eso es una lástima. No lo creo. Para él es un buen cambio después de haber vivido tanta alegría. Rey Arcoiris, ¿se siente bien? El estar cerca de Gloomy me debe estar volviendo triste también. Bah, pero no importa. ¿Por qué tendría que estar triste yo también? ¿Yo he dicho eso? Gloomy va al camino al castillo Arcoiris para entristecerlo. Necesito ayuda. Oh, no se preocupen. Esto está mal, Bee. El rey está triste. Tenemos que ayudarlo. ¿Y qué hay de Woosh? No sé cuánto tiempo podrá contener ese bello aroma. ¡Todos a bordo! Bien, eso es algo que no se ve todos los días. Vamos, Bee. Tenemos que llevarlo. Ciudad Arcoiris necesita más tristeza. Oh, no. ¿No podemos dejar que Gloomy entristezca todo el castillo? Ojalá hubiera pensado en eso. Rey Arcoiris, despierte ya. Mis garras no pueden chasquear. Oh, hizo mi cola si pueda. Oh, bolas de pelo. Gloomy, no todo el mundo quiere ser triste. Y no todo el mundo quiere ser feliz. Es verdad, Vera. Oh, ¿qué vamos a hacer? Aún me queda un deseo. Sizer. Pero, ¿cómo puede un deseo de tamaño evitar que Gloomy lo vuelva todo triste? Pensemoslo bien. Gloomy lo vuelve todo triste cuando apunta con su cetro. Pero no puede apuntar a nada si antes no lo encuentra. Ahora, haré que Sizer lo vuelva muy pequeño. Me encanta tu gran idea. Tu pequeña idea. Tú sabes de qué hablo. Sizer, te necesito. Zip-Zap dice el hijo aquí. Despierta, Sizer. Deseo, hazte realidad. Sizer, haz el cetro triste de Gloomy pequeñito. El castillo arcovírus. Seguro que la gente sonríe de solo mirar. Voy a arreglar eso. Ay, ¿ahora qué? No me gusta cuando pasan estas cosas. Buen trabajo, Sizer. Sí, ahora Gloomy jamás podrá. Ay, aquí vamos. Ah, lo encontré. Ay, a veces mi vista es demasiado buena. Oh, no. Esto es terrible. Ah, Vera. Es peor de lo que crees. Bueno, esto va a ser muy difícil. Ese olor es... No, está mal. Me gustaría olerlo todo el tiempo. Oye, ¿oíste eso, Vera? Sonó como una petición. Una petición real. Es verdad. Si a Gloomy le gusta tanto el olor como reina por un día, yo digo que se lo demos. No tengo que entregarle mi frasco, ¿verdad? No, tengo una idea mucho mejor. Sizer, ven ese pito. ¿Puedes encoger esa gran nube de mal olor? Gracias, compañero. ¡Guau! ¡Una nube apestosa súper concentrada! ¿Eso durará para siempre? Gloomy, si andas en esta nube apestosa, estarás más alegre y dejarás de entristecerlo todo. No te prometo nada. Vera es demasiado buena. No está nada mal. ¡Oh! Eso está mejor. ¡Funcionó! Y ahora por la varita de Gloomy. Gracias. Eso creo. Ahora vuelve a tu lugar. Vera, lo lograste. Todo está alegre otra vez. ¿Te gustó ser reina por un día? Fue más difícil de lo que pensé, Su Majestad. Cometí algunos errores. Está bien, Vera. Si te digo la verdad, ni yo tengo las respuestas todo el tiempo. ¿Quién las tiene? Oye. ¡Winny! Lo siento, señor. Él solo quiere jugar con alguien. ¿Quién no? ¿Quién diría que el malo lo resolvería todo? Sí, ¿quién lo diría? Nunca dudé de ti. Sí. Sí, sí. Y siempre aquí me gusta estar Si es un gato o es un rey Diferentes van a ser Respetarnos por igual